¿Qué músculos se usan cuando hacemos banco plano en un minuto? Entonces, la principal presencia que vamos a tener es la del pectoral mayor, la porción anterior del deltoido, o sea, de todo el músculo del hombro, la parte más anterior, y el tríceps como principales protagonistas. Tenemos que recordar que hay una relación entre el tríceps y el pectoral mayor, que en la medida que el gripe es más abierto o más cerrado, vamos a tener más abierto, más presencia del pectoral mayor, un poco más cerrado, más presencia del tríceps. Y lo que no hay que olvidarse es de todos los otros sinergistas, los que van a estabilizar la escápula, como el rombóides del trapecio, el biceperaquial, que también va a actuar sobre el hombro, el dorsal ancho, los espinales, el mango rotador como principal estabilizador, y los músculos del antebrazo, y obviamente infaltable el core. En el hombro vamos a tener presencia del pectoral mayor, como flexor y aductor, y del deltoides como flexor. Entonces, estos dos músculos se van a encargar de todas las acciones que tengan que ver con el hombro. En el codo, el principal extensor va a ser el tríceps, y lo vamos a tener en conjunto con los otros músculos para poder realizar toda la acción, que en resumen se trata de una gran flexión de hombro y una gran extensión de codo.